Agradecemos, lo dijo Facundo Cabral, hay que expresarse, lo único que podemos hacer es hablar y ustedes están hablando a través de Noticiete como Raúl Cabrera que dice señores tengo muchos amigos de Argentina y ahora me da vergüenza y pena solo de pensar en verlos que tristeza que nos vayan a recordar por este hecho Así es, también Anselmo Choto nos dice lo siguiente Mi Guatemala llora por tu partida Facundo, perdónanos por esos seres que hacen daño en nuestro país realmente interesante, impresionante lo que está viviendo Guatemala estos momentos difíciles que estamos atravesando como país ante el mundo, ante la mirada internacional creo que esto podría traer repercusiones seguramente esperamos que no sea tan dramático todas estas repercusiones pero de seguro pues va a ser algo totalmente difícil Gaby Sarabia nos escribe, es lamentable lo que sucede Pedimos y damos a Dios su gran misericordia a la mente celestial, a la madre celestial, su protección Pedimos por nuestra Guatemala para que haya paz y tranquilidad mientras tanto bendiciones para todos que nuestro ánimo esté puesto en la misericordia y amor de nuestro Señor Jesucristo Así es, y nos siguen escribiendo, la gente se sigue expresando Por ejemplo, Brian Najera, Facundo Cabral, en nombre de Guatemala, te pido perdón Esto es lo que nos dice Brian Najera Ustedes también siguen observando a través de nuestras imágenes que más gente se está multiplicando en este sector, en esta área específicamente donde la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Gobernación del Ministerio Público están acordonando todo este sector con esta cinta amarilla donde usted no debe pasar, usted si quiere ir a solidarizarse pues no hay ningún problema, el problema es de que usted pueda causar algún tipo de daños o que incluso quiera introducirse a este lugar donde no es permitido entonces así que por favor a mantener siempre la cordura y también estar con toda la tranquilidad necesaria más de mensajes que han llegado a nuestro Facebook, dice Connie Coronado cada mañana es una buena noticia, cada niño que nace es una buena noticia cada hombre justo es una buena noticia, cada cantor es una buena noticia porque cada cantor es un soldado menos cuando me marché de mi casa, niño aún tenía 7 años mi madre me acompañó a la estación, cuando subí al tren me dijo este es el segundo y último regalo que puedo hacerte el primero fue darte la vida, el segundo la libertad para vivirla parafraseando a Facundo Cabral gracias a Connie Coronado ya les decíamos son miles de verdad los mensajes que tenemos de Facebook vamos a tratar de darle lectura a la mayoría que grandes palabras las que nos llegan y sobre todo esos mensajes de solidaridad, de luto que tiene el pueblo de Guatemala, Evelyn Serrano dice cuando un pueblo trabaja Dios lo respeta, cuando un pueblo canta Dios lo ama frases de Facundo Cabral que ella está colocando ahora a través de nuestro Facebook de nuestro Twitter, entonces si queremos que la gente se siga expresando también porque es bueno que se exprese la gente lamentablemente lo que ocurrió el día de hoy no tiene nombre es una situación dramática, difícil en estos momentos ya se nos informa que está llegando el Procurador de los Derechos Humanos a la escena del crimen, ustedes pueden observar a través de las imágenes vamos a tratar de escuchar lo que él pueda decir en algunos instantes ya se está todo este cordón de seguridad que se está generando en esta área en 500 metros a la redonda, pues está cordonado totalmente Jorge Sí, en tanto llega el Procurador de los Derechos Humanos ahí directamente en donde ya lo podemos tener en directo y en vivo para todos ustedes así es Jorge, vamos a hacer un nuevo enlace con nuestra compañera Cindy Martínez quien tiene mayores detalles acerca de lo que está ocurriendo en este sector específicamente donde fue asesinado Facundo Cabral el día de hoy en horas de la madrugada adelante Cindy Muchísimas gracias, Vinicio Jorge déjenme informarles de que en estos momentos el Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales se ha hecho presente a la escena del crimen en unos instantes vamos a tratar de conversar con él para que nos cuente un poco más acerca de su presencia en este lugar y mientras tanto, Vinicio y Jorge, nosotros seguimos platicando con los admiradores de Facundo Cabral que se han hecho presentes a la escena del crimen y a este lugar llegó un caballero quien viene desde la zona 7, me comentaba se vino en bicicleta desde su residencia y porta con él una de las fotografías que en algún tiempo se tomó con Facundo Cabral Muy buenos días caballero, en primer instante cuéntenos acerca de la fotografía que ustedes tienen en sus manos en este momento Sí, esta fotografía tuve el gusto de que me la tomaran unos de mis amigos ahí en el Teatro Nacional en uno de los conciertos que vino a dar Facundo aquí a Guatemala Hola caballero, más allá de la fotografía ¿qué es lo que le queda a Facundo Cabral? Bueno, me queda su música me queda el mensaje de amor que él transmitía a Facundo, su cuerpo está desaparecido o desaparecieron, verdad pero su mensaje nunca va a desaparecer él va a vivir a través de sus canciones, a través de la gente que de alguna manera tuvo alguna relación con él Facundo no está muerto, él lo decía ¿cómo podemos decir que Jesús está muerto si Jesús es el hombre más vivo que está en estos días? ¿Qué es lo que lo ha traído hasta este lugar? Estar diciéndole al mundo de que Facundo amó mucho a Guatemala él amó mucho a Guatemala él dio todo por Guatemala y lo decían periodistas en la mañana y nosotros ¿qué le hemos dado a él? ¿qué le hemos dado? ¿por qué es que usted mira tanto a Facundo Cabral? porque hizo cambiar mi mente hizo cambiar mi corazón pensamientos que yo tenía de que no puedo y no puedo y no puedo él me hizo sentir que siempre se puede cuando uno tiene buena voluntad y trata de cultivar el amor y la paz obviamente usted tuvo la oportunidad que seguramente muchos hubieran querido tener tomarse una fotografía y estar de cerca ¿cómo fue ese momento de compartir, aunque sean unos segundos, con Facundo Cabral? Mire, yo conocí a Facundo por medio de un casete ahí en la Universidad Popular y desde que yo escuché la voz de ese hombre yo no me gustaría que lo pueda conocer y pocos meses después otro, mi amigo me daba la grata noticia que Facundo venía aquí a Guatemala y ajusté para comprar mi entrada en ese tiempo me recuerdo que me costó 70 quexales entrar a platea en el teatro nacional ¿Usted estuvo presente en la presentación que él tuvo? Estuve presente ahí también y no tuve la oportunidad de darle la mano porque mucha gente y era tarde y estuve que ir tentando mi casa por la violencia que hay Hablando de un concierto de ese momento ¿cuáles fueron las últimas palabras con las que él se refirió al pueblo de Guatemala? Él dijo, honestamente dijo él yo creí que ya no iba a volver a Guatemala pero vengo, dijo, para darle las gracias por haberme amado tanto y miren ustedes lo que pasa Además comentó dentro de esa presentación que era la última visita que iba a tener al país Eso posiblemente fue un momento que yo no me di cuenta o en alguna otra entrevista que le hicieron pero no recuerdo que haya dicho así Bueno, caballero, hablando un poco de las frases si usted tuviera que quedarse con una de las tantas de Facundo Cabral ¿Cuál escogería usted? Sería la del amor Él siempre hablaba del amor y no quiero ser repetitivo pero él lo decía empuñar un arma y matar 10 o 15 eso es fácil decía él eso cualquier idiota lo puede hacer pero atreverse a amar decía él, atreverse a amar como lo hizo la madre Teresa eso no es fácil eso cuesta mucho Muchísimas gracias caballero Luis y Jorge otra de las impresiones